Bueno, la idea era poder encontrarnos, o es en realidad poder encontrarnos en Teletón Arandú para hablar de los niños, niñas, pero sobre todo también las personas que estamos dentro del entorno en el que formamos parte de la vida de esos niños y niñas, de los que primero hablamos del juego y hoy vamos a hablar de algo muy importante porque viene la época del año, por supuesto, en donde decimos, bueno, se viene el invierno y que se vienen para nuestros chicos, ¿verdad? Se vienen con el invierno enfermedades, se vienen con el invierno cosas para atender o en realidad es una cuestión de todo el año. Estaba con nosotros la pediatra María Antonia Florentín, ¿cómo estás, doctora? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien, todo. Un buen día para todos también. Bueno, ¿es el invierno por la temperatura? ¿Es el invierno por la estación? ¿O es el cambio en realidad de las condiciones para decir, bueno, acá tenemos que empezar a preocuparnos? Bueno, y son las tres cosas. El invierno por el cambio de estación, el invierno por la temperatura, aunque nuestro invierno dura muy poquito, de todas maneras estos cambios que hay en el clima y en el ambiente traen consecuencias sobre el estado de salud de las personas y más sobre los niños porque los niños son los más sensibles a estos cambios. Si nosotros vamos a hacer una lista de... es casi una predicción, ¿verdad? Porque en cada época van surgiendo cosas nuevas y la dinámica misma de las personas hace que aparezcan también nuevas afecciones. Pero si tenemos que hacer una lista de decir, bueno, estacionalmente, en esta estación del año tenemos que prever estas situaciones. ¿Cuáles son esas condiciones o esas enfermedades que aparecen, digamos, en la estación? Y bueno, para la época, aunque ya es todo el año también, los cuadros respiratorios son los de mayor prevalencia, ¿verdad? Luego están los cuadros gastroentéricos y luego los cuadros dermatológicos también. En la época de frío, generalmente hay lesiones de piel, hay más gripes, resfríos, bronquiolíticos más chiquitos, neumonías y otras enfermedades también más graves ahora, como se está presentando el tema de la meningitis, que está en todo el año pero que pareciera ser de que aumenta en esta época del año. Se acentúa, digamos, de alguna forma en épocas puntuales del año, ¿verdad? Sí, así mismo. Y para prevenir tenemos varios factores, ¿verdad? Desde las vacunas, en los más chiquitos, la lactancia materna, por ejemplo, previene enfermedades respiratorias, alérgicas, previene gastroentéricas y la higiene, que es la piedra, digamos, fundamental. La higiene es fundamental. Sabemos de que el control de todas las enfermedades está en nuestras manos. El lavado frecuente de manos es una práctica que deben instalarla desde la casa en todas partes. ¿Cómo hacemos una clasificación? Todos los niños merecen, digamos, una atención particular, individual, para poder nosotros identificar, a ver, para dónde va a caminar el niño o la niña en cuanto a su estado de salud. Pero si tenemos que clasificar en esta época del año y hacer una prioridad, digamos, atendamos a los lactantes o ellos tienen mayor protección justamente por ese estado de lactancia, atendamos a los chicos que están yendo al colegio porque tienen, digamos, más contacto con el mundo. ¿Cómo hacemos ese rango de prioridad? Teniendo en cuenta que todos los chicos tienen su importancia de acuerdo a la edad, ¿verdad? Ya. Las prioridades siempre tienen los niños pequeños, ¿verdad? Menores de 5 años son los que más enferman. Luego está la época escolar, como bien estás diciendo, que también tenemos que prevenir. Y dentro, a través de ese grupo etario, los más chiquitos, o sea, los niños menores de un año, los lactantes menores de un año son los que más debemos tener cuidado. Si el chico está mamando, de igual manera, tenemos que nosotros tener cuidado, vacunarle en todo lo que corresponde para la edad, tener cuidado en no desabrigarle, no ponerle a cambio de temperatura brusco, hacer que el ambiente donde ese niño duerma o donde juegue esté aseado, no haya contaminantes como humo, que los papás si fuman, eviten, que desechen esa costumbre de fumar dentro de la casa, que también eso lleva mucho a aumentar los problemas respiratorios. Luego está en la escuela, que también hay que hacer una promoción para la prevención, ¿verdad? Tanto las vacunas, como el ambiente mismo, los niños que no vayan tan desabrigados. Algunas veces dicen, a mi hijo no le gusta abrigarse. Claro. Ya, pero ¿qué es abrigarse? ¿Qué es la exposición a ciertos cambios? No precisamente va a llevar, a sacarse toda la ropa, sino que es esa exposición lo que hay que evitar. Ahora, vamos a hablar un poquito del cuidado y la prevención y qué herramientas tenemos que darles a nuestros chicos en las tres etapas. Porque cuando están en casa nosotros podemos controlar cierta situación, pero cuando salen de casa, digamos, tenemos que darles algunas herramientas a nuestros chicos para que ellos puedan entender en qué momento utilizarla y cómo protegerse, ¿verdad? Y en el ambiente al que van a ir por sobre todo. Y esto incluye a todos los chicos, porque las enfermedades de las que estamos hablando son estacionales y no tienen que ver con la situación de discapacidad, o no, en chicos, sino estamos hablando de todos los niños en particular. Cuando están en casa, ¿qué herramientas tenemos que tener nosotros como padres? Decías en un punto, tratar de liberar la zona de humo, aquellas personas que tienen incluso cocina a fogón, o demás, o padres que están con el hábito de fumar, la limpieza. Y cuando salen de casa, ¿cómo protegerlos? ¿Qué elementos darles, digamos, para que puedan afrontar el exterior? De hecho, si están cursando con un cuadro respiratorio, lo mejor sería que no vayan, la clase es que no salga, ¿verdad? Que repose, que va a pasar. Y si es que va más allá de un cuadro viral, entonces debe recibir tratamiento, espero que se quede en casa. Si es que sale, tiene que ir, está más expuesto. En caso de que esté estornudando, usar tapabocas, lavado frecuente de manos normalmente, evitar aglomeraciones, evitar el hacinamiento, y por sobre todo, consumir mucho líquido. Si es que está medicado, que sus medicaciones se cumplan ahora. Y también entrar en contacto con la profesora, con la docente que está a cargo de ese niño, indicar de llevarle el medicamento y procurar lo que se le debe, ¿verdad? Y, bueno, se puede hacer un montón de cosas. Nosotros hablábamos en el encuentro pasado acerca del juego, de alguna forma, como método de enseñanza. Y a través del juego, ¿qué le podemos enseñar a los chicos? Y el punto de la higiene, que es lo que estamos hablando hace un rato, María Antonia, también tiene que ver con el juego, porque a nosotros nos daban, de chicos, como una tarea, limpiarse las manos. Lo que menos un chico quiere hacer, digamos, es cumplir con la tarea, uno quiere estar jugando. ¿Qué herramientas que tenemos en el juego podemos incluir, digamos, para que los chicos aprendan de esas cuestiones básicas de higiene? Tal vez, no solo lavarse las manos, sino enseñarles a limpiar los utensilios antes de jugar, por ejemplo. También, la hora de, es muy cierto lo que estás diciendo, porque hay veces que eso ocurre también en los consultorios. Se tienen muchos juguetes, pero hay niños que están cursando con alguna enfermedad y ellos llevan a la boca, tocan, dejan la saliva, manipulan. Entonces, hay que volver a limpiar todos esos juguetes, hay que ver ese aseo y la higiene, que también es importante. Y ver, el juego es el método más directo para que el niño aprenda el autocuidado. Esa es la puerta, digamos que... Puerta de entrada a la educación para la salud y a la prevención de las enfermedades. Y ahí yo imagino directamente un montón de cosas. Uno, para enseñar a jugar al niño, divertirse lavándose las manos, que lo pueden hacer con los elementos que tengan en casa. Después uno dice, bueno, si vamos a jugar a la cocina, enseñar a lavar, digamos, los cubiertos, las verduras. Si vamos a hacer con el agua, y esto lo hablábamos también hace rato, que hay que empezar de vuelta a culturizar el tema de cómo higienizar, no solamente el ambiente, sino lo que vamos a consumir. Cómo hacer con el agua, por ejemplo, que hoy es uno de los puntos fundamentales, me parece, muchas afecciones que ni siquiera nos damos cuenta. Antes se hervía el agua, ¿cierto? Potabilizábamos el agua de esa manera. Hoy tenemos agua potable, que ojalá fuera 100% potable. Fuera más de un título, ¿verdad? Sí, pero hay que desconfiar, hay que desconfiar siempre. Entonces, el potabilizar el agua en lugares donde no tenemos agua corriente, por ejemplo, eso tenemos que nosotros volver a enseñar, o volver a contar, a comentar, a explicar. En las escuelas potabilizamos el agua con una gotita de lavandina, ¿verdad? Que viene en el mercado al 2%. Esto hace, se espera unos 10, 15 minutos y se puede tomar. No le va a hacer nada al estómago. Para nada. Ni siquiera tiene ese sabor que uno imaginariamente va a tener. Igualito el lavado de las verduras. En tu fuente, en tu palancana, colocas el agua, una o dos gotitas de lavandina, una gota por cada litro de agua. Por cada litro de agua. Exacto. Colocas tus verduras, dejas 10 minutos y bueno, puedes usarlo después. El hervir el agua sigue siendo, digamos, lo más corriente que podemos hacer y que tenemos ahí a la mano, ¿verdad? El hervido de agua es lo fundamental también. Ahora hay personas que te van a decir, se gasta el gas o gasto mi electricidad, mejor no más así. Bueno, ese mejor no más así es lo que tenemos que nosotros desechar. Tenemos que incluir en nuestro chico de que hay cosas que a medida que va pasando el tiempo tenemos que hacerlo sí o sí porque por más de que todo sea garantizado, nadie te garantiza que sí sea así de verdad. Aparte estamos hablando de nuestros hijos, de los niños. Si ahí vamos a escatimar, ¿verdad? Y nosotros mismos, claro. A veces uno dice, por ejemplo, no, dice que el niño tiene que nomás luego enfermarse. Ah, no, es una diarrea común. No, la diarrea no tiene por qué haber. Hay cosas que ya no tienen que existir. Estamos en el siglo XXI. Ya no deberíamos tener que ir. ¿Qué son esas cosas para que los padres, digamos, entiendan? Porque estamos muy educados también sobre la experiencia de amor. Le tiene nomás luego que pasar a tu hijo para poder ir aprendiendo. Sí, porque tiene que adquirir defensa. Claro, ¿qué son esas cosas que, si bien nos enseñaban siempre que tenían que ocurrir, como el caso de la diarrea, por ejemplo, le va a pasar más luego a tu hijo porque va a comer algo que no le va a caer bien, ¿verdad? Que son esas cosas que no tendrían que ocurrir, pero que naturalizamos. No debería, y la diarrea es una de ellas. Otra de las cosas que dice ahí, por ejemplo, las enfermedades de la piel. Tenemos perritos, tenemos gatos, tenemos gallina, tenemos todo. Nuestro chico estornuda, estornuda. Las alergias, ¿verdad? Las alergias dérmicas, los famosos, las famosas sarnas. Dice, ay, sí, no hay niño que no haya tenido sarnas. No, lamentablemente no tiene que ser así. Es porque no hay niño que no haya tenido sarnas, ¿por qué? Porque no tenemos higiene en la casa. O porque no le tratamos a nuestro perrito. Si tenemos perrito, es uno más en la casa, llevémosle al veterinario. Ahora, te van a cuestionar muchas mamás sobre eso. Ay, que no hay cola, que esto. Pero bueno, es un riesgo tenerlo de esa manera. Sobre todo es optimizar, ¿verdad? Sí, que la diarrea, tú podés, la diarrea ya no deberían tener. Eso vos, con la higiene de las manos y teniendo agua potable, vos ya no deberías. Es muy importante que la gente que está a nuestro lado pueda entender, no solamente lo que venimos hablando a diario, de cómo combinar los conceptos. La gente dice, el niño se tiene que ensuciar, ¿verdad? Que es correcto, el niño tiene que jugar, tiene que ensuciarse, pero también hay un momento para la higiene. Hay gente que tiene que decir, bueno, el niño se tiene que ensuciar, la nena se tiene que ensuciar y continúan así a lo largo de todo el día. Pero hay momentos y periodos para la higiene y para que el niño se pueda ensuciar y divertirse también. ¿Qué es lo que tiene que saber el papá, la mamá, los tíos que estamos alrededor de nuestros sobrinos, los abuelos que vienen con manos sucias? Que es algo tan corriente que vemos niños que están jugando porque tienen las manos sucias después del juego. ¿Qué pueden meter en el cuerpo y qué cuadros se pueden venir con esa situación? Exacto. Los ácaros, las lombrices famosas, en la mano tenemos todo tipo de fauna y flora. Ahí está contacto con el mundo, ¿verdad? Exacto. Tenemos que enseñarle a nuestros chicos y nosotros mismos, tenemos que mostrarle a los niños a lavar, es como se lava la mano. Una buena higiene de manos, cinco minutos por uno. El cepillado, el lavado entre los dedos, el cepillado, el lavado. Luego nos secamos con una toalla de papel o con una toalla que no tiene que ser para toda la vida de la toalla del baño. Que también es otra situación como la toalla va acumulando lo que desechamos en las manos. Sí, y están los hongos que después nos secamos la cara y aparecen algunos honguitos y todo en el cuerpo. Es cuestión de educación. Pero un niño que viene de afuera con la mano sucia, enseñemosle a lavarse. Un niño que va a comer, a lavarse las manos. Un niño que sale del baño, vamos a lavarnos las manos. Todo es lavado, higiene, es básico, es básico. Y es cinco minutos. Por el lavado de manos, a lo que nos enseñaron, si te lavas las manos, vas a poder jugar más tiempo, vas a poder hacer más cosas más tiempo. Y si, alguno. Tu mamá va a estar menos enfermo, ¿verdad? Claro. Fíjate que en los hospitales, antes cuando se usaba guantes, igual se enfermaban los niños. Después se pilló que no eran los guantes, era tu mano sucia debajo de tu guante. Entonces, vamos a lavarnos las manos, antes de tocar un niño, es el hospital. Con el tema del agua, mucha gente tiene la cultura de decir, no importa, anticuerpo para el niño. Esto le va a dar anticuerpo, que esté o en el suelo, que esté esto, los chicos toman, van a tomar agua, no importa. Es anticuerpo, gracias a la cultura popular también muchas veces. Con el agua, al no potabilizar el agua, al no tomarnos esos cinco minutos que toma el agua en hervir, esos diez minutos en echarle dos gotitas por cada litro. ¿Qué es lo que el niño puede adquirir tomando un agua que no está potabilizada? Al permitir abrir directamente la canilla y confiar en la palabra agua potable sin potabilizar el agua, el líquido que uno va a tomar. Y tenemos, estamos expuestos a tener diarreas, ¿verdad? De hecho que nuestra flora y fauna interna son nuestras defensas también. Pero hay veces que ingresa otro elemento que es más agresivo y ahí se desencadena, se desestabiliza medio y ahí empieza la enfermedad. Pero podemos estar metiendo con las manos, con la boca, un montón de cosas. Hay parásitos y bacterias que al entrar al estómago punten su sitio y ahí revientan y ahí nos infectan. Hay ciertos huevos que al entrar en el cuerpo, ahí eclosionan y ahí nos contaminan. Y eso traemos con las manos. Cuando jugamos en ambientes que no están muy higiénicos, es cierto, el niño aprende jugando, el niño tiene que ir al suelo. ¿Quién no fue al suelo hormonal? Inclusive de adultos, qué gusto da descalzarse, sentarse en el suelo. O ajustarse en el suelo. O ajustarse, pareciera ser de que tu cuerpo hace contacto con la otra parte del elemento natural que nos rodea. Tenemos que hacer, pero luego de eso viene algo importante. No vas a ir a la cama así, ¿verdad? Bueno, uno tiene que higienizarse. Tiene que higienizarse porque eso es parte de tu salud. ¿Vos sabés que hay una situación también doctoral? Que nos rodea. Hoy decimos, todos los niños nacen con algún tipo de alergia al cambio climático del tiempo. Algún tipo de alergia. No hay niño que no nazca alérgico a esta altura del siglo, dicen algunos incluso. Y estamos hablando de que vivimos en un país en donde tenemos una estación que se llama invierno, pero hoy tenemos casi 30 grados. Por la noche podemos tener 10 grados y al día siguiente una lluvia y después primavera, otra vez al mediodía. Esos padres alérgicos son así o los niños al nacer no tomamos algunos recaudos. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para no decir alegremente, mi hijo es alérgico porque ya nació así? Sí, mi hijo es alérgico porque yo le estoy haciendo alérgico. Desde muy bebé sí que le estamos usando productos que estamos sensibilizando al bebé. A veces cuando llevamos de regalo el bebé, ¿qué llevamos de regalo? Llevamos colonia, jamones, talco. Exacto. ¿Verdad? Todo lo que va a necesitar la primeriza. Había sido que eso no tenemos que hacer. El bebé no tiene mal olor, el bebé tiene un aroma riquísimo, no tengo por qué bañarle de perfume ni estar poniéndole un montón de cosas. Agua y su jaboncito de glicerina o agua solo. Pero nosotros le estamos volviendo alérgico a los niños. Los estamos, sin darnos cuenta, a lo mejor empaquetando con un producto, digamos. Sí, sensibilizando. El pasito por el talco, le estamos maximizando la sensibilidad en la piel, le estamos poniendo el perfume, los empaquetamos, digamos, para tenerlo con nosotros. Vos sabés que la piel es el primer órgano de choque del cuerpo y es el que te protege de todo el exterior. Y si vos estás bloqueando a la piel, si le estás contaminando el bóctico que por la piel vas a recibir, un montón de estímulos que van a entrar y van a producirte a lo largo de la vida, más pronto o más tarde, algún tipo de reacción. La piel hay que cuidar mucho y la higiene, el baño diario, dos o tres veces de acuerdo a la actividad que uno tenga, te protege. Y la piel nunca va a estar en mal estado. Lo importante de este espacio es entender que no solamente se crían niños, sino se crían también al mismo tiempo los padres, los tíos, los abuelos y todos los que rodean a nuestros chicos. Bueno, Antonio, vamos a encontrarnos oportunamente y vamos a seguir hablando de otros temas que tengan que ver con nuestros chicos. Bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, en Teleton Aram. Gracias. 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 Gracias.